...posterior al domingo de resurrección y en esta fiesta maravillosa que nos regala la liturgia de la iglesia vemos como se hace énfasis en el perdón y en la misericordia de Dios en el amor infinito del Señor y lo vemos de manera particular y muy viciente en este relato del Evangelio de Juan como aparece Jesús a los apóstoles que estaban reunidos y estaban demoniados, llenos de miedo, de angustia ensimismados en su problemática, en su dificultad, en su dificultad y aparece Jesús manifestando su gloria, su poder y su amor en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestro dolor Jesucristo aparece siempre, manifestando su gloria y su poder díganle al vecino de acá, diganle, no tenga miedo hermano no tenga miedo hermano no tenga miedo es muy bonito como Jesús entra en medio de estos apóstoles que estaban angustiados y le dice, la paz a nosotros dicho de una manera más costeña, coge la suave sos le digo, la paz a vosotros estén tranquilos, coge la suave aquí estoy yo, ustedes están asustados, están tristes, coge la suave díganle al vecino de la mujer, coge la suave están preocupados de problemas, coge la suave pues yo le hago la traducción, ¿cierto? si usted no saluda a nosotros, la paz a vosotros eh, sosio, coge la suave entonces mis queridos hermanos Jesús viene a traer paz a nuestro corazón es muy bonito porque es una consecuencia de la paz aquel que se encuentra con Jesucristo resucitado recibe la paz que proviene de Dios la paz trae eso, trae paz porque es que mientras usted tenga un Jesús nuevo mientras usted tenga un Dios nuevo usted va a estar angustiado pero si usted tiene un Dios vivo, usted no tiene por qué estar angustiado pero mire que esto, no tenga miedo la paz sea a vosotros Señor que no está, la paz sea a vosotros el que tiene un Dios vivo y resucitado no tiene miedo pase lo que pase venga quien venga porque si Dios está con nosotros viene con nosotros muy bonito en el Evangelio de la próxima semana se muestra que Jesús está caminando sobre las aguas y ellos se asustan y Él les dice no tengan miedo tranquilos y esa barca está ahí como moviéndose y Él la lleva a vuelta en menos de nada cuando no se dan cuenta llegan llegan a la orilla ¿sí es el Señor? cuando uno le coloca las necesidades cuando uno le coloca los temores cuando uno le coloca las tristezas las angustias del Señor Él con su infinita misericordia viene sobre nosotros nos acompaña nos protege nos asiste mis hermanos aquel que ha tenido un encuentro con Jesús vivo y resucitado se calga se tranquiliza y se serena por eso muchas veces cuando nosotros vivimos nuestras dificultades con angustia con ansiedad porque no nos hemos encontrado con Cristo Padre que llore eso Padre que llore si usted está todavía angustiada todavía está angustiado lleno de temor usted como que no se ha encontrado con el resucitado no significa que se le solucione el problema significa que usted va a tener paz la carta de los filipenses dice que Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento que el que se encuentra con el resucitado está tranquilo está tranquilo yo no sé o sea como cuando uno tiene unas bajo la manga pues utilizan los tabunes esa expresión ¿cierto? yo no sé si alguna vez usted ha jugado cartas pero cuando a uno le llega un joker ¿cierto? un comodín un joker uno dice uy me llegó eso esto me va a defender ¿cierto? como cuando a uno le va a pasar a cual y uno dice yo sé quien me defiende yo tengo ahí una defensa aquí está esta persona o cuando uno estaba chiquito y salía conmigo y el papá venía uno dice ya mi papá me defiende aquel que está después de haber tenido un encuentro personal con Cristo vive el resultado está tranquilo porque sabe que Dios responde por él y que no tiene un Dios muerto sino un Dios vivo hay una enfermedad bendito sea el Señor hay una enfermedad pero yo tengo un Dios vivo y por eso no tengo miedo hay un problema económico pero yo tengo un Dios vivo un Dios que ha resultado por eso yo no tengo miedo hay un problema familiar hay un problema familiar pero yo no tengo miedo porque tengo un Dios vivo hoy Jesús hoy día de la fiesta de la vida de misericordia lo primero que hace al mostrarse vivo y resucitado porque Él está vivo en su palabra mi querido hermano y ahora se presenta vivo y resucitado en la Eucaristía lo primero que nos dice es la paz sea vosotros nos trae la paz a nuestros corazones tú no te puedes encontrar con Jesús y seguir en angustia porque a veces tenemos esa experiencia de Viernes Santo hay gente que vive la experiencia religiosa desde el del Santo Sepulcro y por eso vive en angustia vive en ansiedad mira a ver si el vecino tiene cara de Viernes Santo mira si tiene cara de Viernes Santo o que bendito sea el Señor si tiene cara de Santo se puede si tiene cara de Viernes Santo mucho cuidado porque tenemos que cara es de resurrección de resucitados bendito sea el Señor si Dios está conmigo si Dios está conmigo si Dios está conmigo quien te respalda a ti a mi me respalda el Señor a mi me respalda el Señor ahora en estos asuntos de política y no me gusta eso pero oigo personas amigos que tienen que sufrir por esta cuestión de política ¿cierto? que vienen que la ley de garantías y no se que y van a sacar al uno o al otro y dicen ¿quién es tu respaldo? ¿quién es el líder político que te respalda a ti para ese trabajo? y uno tiene que decir mi respaldo es el Señor es el mejor líder político por encima de cualquier cosa ¿quién es tu médico? mi médico es el Señor ¿quién es mi psiquiatra? mi psiquiatra es el Señor ¿quién es mi abogado? mi abogado es el Señor el Señor que está conmigo y el Señor me pone en los pedidos no significa que va a solucionar las cosas mal me trompito pero sí que nos va a dar la paz lo primero que hace Jesús cuando usted se encuentra con Él es darle paz lo primero y el encuentro con Jesús de la Virgen de la Misericordia resucitado hace eso en nuestros corazones hoy es un día para llenarnos de la paz porque sus rayos de misericordia hoy circulan por este lugar los rayos de misericordia recorren todos y cada uno de nuestros pensamientos sentimientos y la siguiente expresión es la expresión del perdón le damos apóstoles la posibilidad de perdonar en el nombre del Señor con la autoridad del Señor los pecados que ustedes perdonen quedan perdonados y por eso está íntimamente legada a la resurrección y está íntimamente legada a la misericordia este sacramento maravilloso que es el sacramento de la penitencia el sacramento de la confesión de una u otra manera el sacramento de la misericordia es un sacramento maravilloso hay gente que le da miedo a acercarse a la confesión la confesión es algo maravilloso uno se libera se sale hay gente que dura años sin confesarse y hay gente tan descarada que dice no padre yo de que me voy a confesar yo no es tan santo que lo canonice yo llevo 10 años sin confesarme pero yo de que me voy a confesar dice la palabra del Señor aquel que diga que no ha pecado eso le está diciendo mentiroso a Dios todos de una u otra manera fallamos y necesitamos recupir a la misericordia de Dios con frecuencia eso renueva la gracia santificante eso renueva la fuerza espiritual es un sacramento maravilloso porque recibimos el abrazo del Señor como el hijo pródigo que vuelve a la casa paterna a sí mismo cuando recibimos el sacramento de la penitencia está Dios esperándonos con los brazos abiertos para darnos el vestido nuevo de santidad el anillo de la alianza anunciada para que no caigamos más está esperándonos para alimentarnos con su fuerza con su bondad con su amor con su misericordia que hermoso este sacramento y uno dice padre pero es que yo me confieso solo mi hermano si Dios ha dejado este sacramento aquí lo muestra claramente el evangelio de Juan capítulo 20 si Jesús lo dejó fue porque tiene un sentido espiritual si usted se confiesa solo a usted quien lo suelte si usted se confiesa solo a usted quien lo aconseja si usted se confiesa solo usted como tiene la certeza de recibir la absolución del Señor cuando uno se confiesa con el sacerdote recibe el consejo recibe la dirección recibe la absolución que proviene de Dios no hay nada más liberador que una buena confesión y sería bueno hoy recordar como hacer una buena confesión acto de confesión tengo que arrepentirme de mis pecados propósito de enmienda tengo que proponer no volver a hacer confesión de boca y cumplimiento de la penitencia pero hay gente que se va a confesar no hay confesadita se confiesa para seguir pecando como se va a confesar así usted tiene que confesar así con el propósito de no volver a pecar la misericordia de Dios es grande pero si usted no tiene el propósito de cambio la misericordia de Dios no puede venir por eso Judas termina ahocado porque Judas no tiene un arrepentimiento en su corazón sino que lo que tiene es un remordimiento ¿cuál es el único pecado que Dios no perdona? el único pecado que Dios no perdona es el que usted no confiesa todos los pecados Dios los perdona así sean rojos como la escarlata Dios los convierte en blancos como la nieve usted puede ser el pecado más grande que si usted se arrepiente Dios viene por su misericordia pero requiere ese arrepentimiento yo siempre pongo ese ejemplo aquel que dice padre me acuso de que me robé una gallina pero no te me dos porque esta noche me va a robar la hoja porque ese no tiene propósito de mienta no tiene deseo de cambio entonces no hay un perfecto arrepentimiento no puede venir la misericordia de Dios porque no quiere cambiar no quiere tener un cambio pero aquel que quiere tener un cambio recibe la misericordia de Dios que es eterna es grande maravillosa siempre que nosotros venimos arrepentidos por eso la diferencia entre Judas y Pedro Pedro quiso recibir la misericordia de Dios por eso después de llegar tres veces al Señor llora maravillamente y como llora maravillamente se arrepiente y por eso es levantado y es luego restaurado como Papa un gran guía y jerarca del iglesia Judas fue un remordimiento a veces nos llenamos de complejo de culpa vean lo más grave que hace el enemigo mis queridos hermanos no es hacer mucho pecado acuérdense que cuando Jesús habla del enemigo lo habla de él como el padre de la mentira y el engaño ¿cuál es el trabajo del mal? el trabajo del mal es engañar ¿qué hace el mal? engañar hay gente que piensa que el trabajo del mal es asustado el trabajo del mal no es asustado ¿cierto? siempre pongo ese ejemplo pero me gusta si a alguien se le mete en su cuadro porque tiene cachos y cola sáquelo porque es una vaca saque la vaca de cuatro mil sáquela eso no es caro el trabajo del mal es engañar y el mayor engaño no es hacerte incurrir en el pecado el mayor engaño es que después de hacerte incurrir en el pecado te haga desconfiar de la misericordia de Dios eso es lo más grave que hace el mal te engaña y te hace sentir culpable y te hace sentir que Dios no te va a pertenecer y te vas a sentir impuro y te hace sentir indigno y te hace sentir y te alejas de la luz del Señor es un engaño cuando perdona a Dios siempre siempre usted viene arrepentido usted cayó ¿qué tiene que hacer? levantarse santo no es el que no cae santo es el que se levanta hermano y hay un adagio muy bonito muy conocido que dice todo santo tiene su pasado y todo pecador tiene su futuro a Dios no le importa tu pasado y le importa tu presente y tu futuro lo que vas a hacer ahora si has creído levántate no no dejes que te hagan dudar de la misericordia de Dios padre pero tú eres levantado tú eres digno tú eres valioso tú eres hermoso a los ojos de Dios ahí está el terco de un tomás que no quería creer y Jesús no llegó ah tú eres un terco salí de aquí no vas a estar más en el grupo por incrédulo si fuera un grupo formado por nosotros los hombres ahí mismo los sacamos ahí mismo los sacamos ah si ve hermano usted no cree váyanse Jesús no hace eso lo incluye venga ven Tomasito usted quiere tocarme ven ven aquí está allá aquí está el costado crea papito crea que aquí estoy vivo y resucitado le ama y lo levanta de su pecado de incredulidad lo acoge después de su pecado de incredulidad de falta de fe y ese es el Señor siempre nos levanta siempre nos espera con los brazos abiertos siempre somos valiosos a los ojos de Él no somos indignos somos dignos porque Su sangre nos hace dignos no por nuestra realidad nuestras realidades son débiles nosotros somos débiles limitados pero Dios Dios todo lo puede Dios es te amo Él no nos busca porque nosotros seamos santos sino porque Él es santo Dios no nos busca porque nosotros seamos buenos sino porque Él es bueno y en su bondad y en su santidad nos hace santos y nos hace buenos a nosotros díganme encima de la vida díganme tú eres digno tú eres valioso Dios te amo tiene sangre tú eres valioso tú eres digno esos que se sienten a veces como la la porquería más grande no se encontraba con Jesucristo resucitado fíjense lo que pasó a Buda le dio remordimiento complejo el culpado y el perraco ay que yo que hice ay que te vayas a lo horrible y pátano colgado en un arco pero si Buda se hubiera vuelto a Jesús yo diría ¿sabes qué maestro de madrugas? lo vendí por unas pantalobías usted sabe que yo soy el mero del grupo la platita ¿por qué? ¿qué hubiera hecho Jesús? lo hubiera hecho la misericordia de Dios este hombre le estoy abriendo la misericordia lo muestra vean tanto nos ama que nos dio esa herramienta de misericordia que se llama sacramento de la confesión padre cada cuánto me convierta si usted va con sinceridad y con eso Dios lo perdona padre es que yo no puedo cambiar usted no necesita poder cambiar usted necesita querer cambiar si usted quiere cambiar Dios lo recibe con su misericordia con su amor porque somos débiles por eso Santa Felicita del niño Jesús nos dice que cuando le ora al Señor le dice Señor sé tú mi santidad porque yo no puedo ser santos yo no quiero ser santamente dice Santa Felicita el niño Jesús sé tú mi santidad y es Jesús el que nos purifica es Jesús el que nos hace santo es Jesús el que vive en nosotros cuando nosotros nos abandonamos cuando nosotros le creemos y a veces este misterio de la misericordia nos hace nos hace capaces de ver a los demás aquel que ha recibido el perdón del Señor es capaz de mirar a nosotros con misericordia aquel que se ha sentido perdonado por Dios es incapaz de señalar a su hermano por el que hizo aquel texto bíblico tan fuerte del hombre que es perdonado por el Rey como amillonada y después está abacando al hermano con unas cuantas novedades y dice el Rey vaya a la cárcel papito a pagar allá por descarado aquel que ha recibido la misericordia de Dios que realmente ha tenido el encuentro con Jesús resucitado no es capaz de señalar a nadie y ese es el gran error de Tomás realmente nosotros creemos que el gran pecado de Tomás es el pecado de falta de fe yo creo que ahí en el trasfondo hay algo más los exentos bíblicos logran encontrar algo más aquí y logran encontrar que es que Tomás no cree que Jesús está resucitado en su comunidad débil limitada y pecadora es incapaz de ver a Jesús resucitado en Pedro en Santiago en Pedro tan primario en Santiago en Juan tan mochincheros y tan rosqueros están buscando los primeros puestos con la mamá no es capaz de ver la resurrección de Cristo en la debilidad de sus hermanos entonces Tomás llega que Jesús resucitado con ustedes como son de filtrar a sus hermanos y Jesús no resucita yo no creo tengo que meter el dedo en la llaga yo tengo que ver la resurrección en el dolor en el sufrimiento en la debilidad de la limitación yo no creo que eso sea así de fácil como Jesús resucitó ustedes como son de falsos como son de vacíos como son de pecadores Tomás en realidad no solo tiene un acto de incredulidad frente a Jesús sino que tiene un acto de incredulidad frente a su propia comunidad frente a sus propios hermanos es el que señala a nosotros aquí no puede estar Jesús resucitado yo no creo yo quiero ver las llagas las llagas significa en la debilidad de la limitación por eso Jesús aparece y le dice Tomás mira las llagas mira el costado aquí estoy en medio de la debilidad de Pedro en medio de la debilidad de Santiago de Juan en medio de la debilidad de todos y cada uno ahí me manifiesto ahí estoy vivo y resucitado aquel que ha recibido la misericordia de Dios aquel que se ha encontrado con Jesucristo vivo y resucitado que es misericordia y que nos abre los brazos es incapaz de señalar y de mostrar a los hermanos es capaz de ver a Dios en medio de las debilidades y las limitaciones de los que le rodean esta fiesta de la misericordia es una fiesta grandiosísima porque nos enseña que Dios siempre está con nosotros que Dios nos sabe infinitamente y que siempre nos perdona que está con los brazos abiertos y nos invita a ser también nosotros instrumentos de misericordia con nuestros hermanos dígale al vecino de la palabra Jesucristo está resucitado en ti mi hermano dígase Jesucristo está resucitado en ti en medio de tus debilidades en medio de tus mutaciones allí está vivo allí ha resucitado yo creo no soy incrédulo dígale al vecino de al lado crea que Dios está en mí diga crea crea que Dios está en mí crealo crealo dígale aunque soy muy feo Dios está en mí por muy feo que sea aunque tenga el chico muña Dios está ahí presente resucitado ahí en las llagas ahí está con la peso que tiene el Padre Rolfo ahí está resucitado entonces al Señor ahí en medio de los dolores ahí está la manifestación de la gloria de Dios y usted tiene que ser capaz de ver a Jesús vivo y resucitado en todos los que nos rodean ser misericordioso ser misericordiosos como nuestro Padre Dios es misericordioso que linda fiesta de resolución donde nos muestra que debemos tener paz confianza y tranquilidad porque tenemos un Dios que nos ama que es misericordia una fiesta maravillosa donde se nos muestra el regalo del sacramento de la misericordia donde siempre podemos ir y unir al Señor una fiesta de la misericordia donde nos muestra que no debemos dudar nunca en medio de nuestra debilidad del perdón y la misericordia de Dios y no llenarnos de remordimientos y de complejos de culpa que siempre que nos arrepentimos el nos limpio una fiesta de la misericordia que muestra el poder que se manifiesta en medio de la comunidad la misericordia nos lleva a vivir la espiritualidad cristiana en comunidad estar en la fiesta de la misericordia también vivir la experiencia de Dios en comunidad aquel que realmente se ha encontrado con la misericordia de Dios no vive una experiencia subjetiva personalista y individualista por allá solito yo me relaciono con Dios y ya el que ha tenido la experiencia como el resultado sabe que de manera privilegiada se manifiesta la resurrección en la comunidad ¿dónde se presenta a Cristo? en una comunidad no se le presenta a Tomás por allá papito allá no es pero es que esta comunidad tan débil será Tomás está combinando tantos errores ¿cuánta gente se va de ministerios se va de grupos se va de iglesia se va de parroquias porque encuentra la habilidad de ser hecha ¿qué error tan grande? ese es el error de Tomás y Jesús le dice vean estas llaves papito que aquí estoy vivo y resucitado aquí estoy la misericordia nos hace nos muestra que la vida espiritual cristiana se vive en comunidad es necesario ser combinado y por último esta fiesta de la de Dios es el comienzo a ser misericordioso con nuestro Señor a ser incapaces de señalarlo aunque tengan llaves en sus manos en sus pies en sus costados incapaces de señalarlo yo creo que Dios hace la madre de Dios esa es la fiesta de mi Señor que alegría tan grande esta fiesta que Dios no me gana amén y un fuerte aplauso a su Señor gracias